Amigos y hermanos de la Arquidiócesis de Manizales, qué bueno que estamos rezando la Novena Santa Marta, hoy es el quinto día. También hemos querido emprender este camino de la piedad popular. Algunos se preguntan por qué es necesario desde la iglesia católica evangelizar estas devociones que ya están arraigadas en el pueblo católico. De hecho, tengan mucho cuidado porque alrededor de Santa Marta se ha creado todo un fenómeno esotérico. En nada, en nada nos ayudan tener velas de distintos colores que porque es el kit de Santa Marta o mezclar esta devoción que es una devoción válida con esoterismo. Tenga mucho cuidado y por eso siempre procuramos dar un mensaje evangelizador y ayudar a todos ustedes a que crezcan en la fe católica. Como siempre comenzamos persinándonos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir perdón por los pecados que hemos cometido. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador padre y redentor mío por ser quien eres, porque te amo y estimo sobre todas las cosas. A mí me pesa Señor, pésame en el alma de haberte ofendido y no haberte amado. Propongo Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como te lo suplico, así confío en tu bondad, piedad y misericordia infinitas, que me los perdonarás y me darás gracia para enmendarte y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Oración para todos los días. Hoy es el quinto día de la novena. Dios y Señor mío que enriqueciste con tantas y tan abundantes virtudes a la bienaventurada Santa Marta, la que conociendo a tus hijos, tu Hijo Jesús por el Mesías verdadero, abrazando gustosamente sus doctrinas y practicando con fidelidad tus celestiales lecciones, llegó en poco tiempo a la santidad más elevada. Te suplico Señor que por los merecimientos del mismo Jesús, nuestro Redentor y por la intercesión de la gloriosa Santa Marta, nos conceda los auxilios que necesitamos para acertar en agradarte en todas las acciones de esta vida y gozar después eternamente de tu presencia en la gloria, mereciendo ahora alcanzar la gracia que solicitamos en esta novena. Amén. Vamos con la catequesis del día de hoy. La catequesis del día de hoy corresponde a lo que llamamos la vida de los santos y la tradición católica que tiene algo de espectacular, algo de fabuloso. Hoy les voy a explicar por qué en la iconografía, o sea en los dibujos que ustedes ven de Santa Marta, encontramos que a los pies hay como un cocodrilo. Pensaban que era un dragón, como un caimán, pero ya les voy a explicar de qué se trata esta fiera, fiera a la que Santa Marta de una forma valiente confinó. Al ser crucificado nuestro Señor Jesucristo empieza una persecución tremenda contra los cristianos católicos. Ustedes conocen el tema de los mártires. Pues los tres hermanos, María Magdalena, Marta y Lázaro, perdón, María Magdalena no, María, Marta y Lázaro se van y llegan a Francia, específicamente llegan a Marsella. Después de ahí se trasladaron a un lugar que se llamaba Aix, con X, y empezaron a predicarle el evangelio a los pobladores de esa región. De un momento a otro había un, en la selva había una limaña, una fiera, creían, como yo se los dije, un dragón, que estaba asolando el territorio. Acababa con las casas, con los cultivos, con los animales domésticos y sobre todo se metía al río y volteaba las embarcaciones. Los campesinos, los moradores de esta región empezaron a rogarle que hiciera algo, pues a esta familia, pero Santa Marta, muy valiente, se internó sin ningún temor en el bosque y allá se encontró con la fiera que se estaba comiendo un campesino. Ella sin ningún temor llevaba agua bendita, roció agua bendita y la fiera quedó totalmente petrificada. Entonces ella se quitó el cinturón, amarró la fiera y se fue, se la llevó a los campesinos quienes la mataron. Esa es la tradición por la cual la ciudad se llama Tarrascón. Tarrascón que era el nombre que tenía el dragón o la limaña o la fiera que de alguna manera pudo, digamos, confinar, destrozar. Santa Marta. Una vez que terminó con la fiera, que era el azote de la comarca, Marta decidió dedicarse al ayuno y a la oración. Y la tradición nos dice que allá en ese bosque donde venció a la fiera, fundó un monasterio, algunas mujeres de la comarca decidieron irse con ella y se fundó pues un convento. Allí ella construyó un templo dedicado a la Virgen María y digamos que la vida que llevaban era una vida de penitencia y de oración. De pronto nos puede parecer hasta un poco fabuloso haber escuchado esta historia, pero esta historia nos ayuda a darnos cuenta la valentía que tienen los santos. Esa valentía que les hace ir a donde puede ser para otros difícil ir, pero sin ningún temor se enfrentan y se enfrentan al enemigo. Esa figura de la limaña, del cocodrilo, que yo lo veo como un cocodrilo, pero que es un dragón, nos hace a nosotros sentir que debemos también batallar, ser valientes y a veces ir a donde tengamos que ir, a veces por respetos humanos, a veces por el que dirán, a veces porque nuestro cristianismo es un cristianismo desteñido, no somos lo suficiente valientes para decir lo que tenemos que decir en el momento que lo tenemos que decir. Hoy Santa Marta nos habla de que debemos luchar, de que debemos luchar con valentía, de que debemos predicar, de que debemos ser misioneros, de que como ella debemos llegar e ir a donde otros no van. Miren que ante la persecución no se quedaron llenos de miedo, fueron a predicar a Francia y no solamente fueron capaces de confinar al enemigo, ayudarle a los pobladores, sino fundar un monasterio y vivir una vida santa. Oración, consideración para el día quinto de la novena. Amable Patrona nuestra y obediente discípula de Cristo, durante su vida mortal practicaste esta hermosa virtud de caridad. Ruega por nosotros a nuestro divino Maestro que nos conceda la gracia de ser caritativos para con los indigentes, máxime para los que con la pobreza peligran caerse en pecados graves, perdiendo el alma por la eternidad. Amén. Jaculatoria. Señor, por el amoroso hospedaje que siempre hallaste en Betania, en casa de los santos hermanos Lázaro, Marta y María, oye mi petición y concédeme la gracia que te pido, Jesús dulcísimo, óyeme, cierra tus ojos como lo hacemos todos los días y vamos a presentar nuestra intención al Padre Celestial, para que a través de Jesucristo y con la intercesión de Santa Marta se nos conceda eso que estamos pidiendo en esta novena. Gozos Tu corazón con anhelo es reloj de sol divino, que a todas horas muy fino se sigue con propio celo. De aquella fragua y ardor sales más acrisolada, en expresión amorosa del que en verdad constante fue María muy amante y Marta muy oficiosa, cuando el mismo Salvador hospedó en vuestra morada. Lloró el Redentor sagrado al oír tu amargo llanto, y de tu hermano el quebranto, ya Lázaro sepultado, fineza de superior, compasión extremada. A voz inferior de la muerte obedecida, vuelve Lázaro a la vida, con novedad asombrada no pudo con más primor que dar tu fe así premiada. Son desvelos finos, fruto y prueba nada escasa, esta iglesia y esta casa, hospital de peregrinos, seguro tiene fervor el que en ella haya posada. Escúchame, escúchame favorable Señor nuestro, para que así, como nos alegramos de la festividad de la bienaventurada Virgen Santa Marta, así también seamos por su amor, instruidos en su piadosa devoción por Jesucristo nuestro Señor. Oración final para todos los días. Fervorosa discípula de Jesús, amable Santa Marta, cuya afanosa solicitud en el servicio del Maestro Divino, fue motivo para que oyeras de sus labios aquellas memorables palabras, Marta, Marta, tú te afanas y acongojas distraída en muchísimas cosas, y a la verdad que una sola cosa es necesaria, que es la salvación eterna. Haz, dulce protectora mía, que al buscar el remedio de mis necesidades temporales y al atender el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, jamás me olvide que soy viajero de paso en la tierra y en camino hacia la eternidad, y que por tanto una sola cosa me es absolutamente necesaria, el obtener mi eterna salvación. Oh, dichosos hermanos, Lázaro, Marta y María, rueguen por nosotros y hagan que los que los invocamos y nuestras familias tengamos la dicha de reunirnos en el cielo con ustedes para gozar para siempre de la gloria de Dios. Oh, Santa Marta, por la señal de la cruz que sostienes con tu diestra y por cuya virtud venciste al dragón infernal que tienes humillado a tus pies, ayúdanos a vencer las enfrentaciones y dificultades en esta vida, llevando con fidelidad la cruz de nuestro estado hasta conseguir como tú la victoria final sobre el enemigo de nuestras almas, así sea. Y los bendigo a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos preparamos para mañana rezar la novena en el sexto día. Amén. 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 Amén.